Tras la firma de contratos entre el gobierno y la empresa china CBC para la implementación de carbonato de litio, ha desatado una ola de cuestionamientos, tanto en la oposición como sectores del oficialismo. Es por eso que asambleístas de oposición acusaron al Ejecutivo de politizar el tema de litio con fines electorales y exigieron un informe detallado sobre los términos de los contratos y los préstamos realizados para financiar este proyecto estratégico. Según opositores, el gobierno debe rendir cuentas a la población boliviana sobre los beneficios reales de este acuerdo y sus implicancias económicas. No vemos que lamentablemente el señor Luis Arce está politizando el tema del litio, vemos que con el litio ya ha llevado adelante, por ejemplo, acciones ideológicas, suscribiendo contratos y convenios clandestinos, por ejemplo, en este caso con empresas rusas. Ahora vemos que tratan de realizar esta situación con otros países afines a su ideología política. En lugar de estar combinando a los parlamentarios a seguir endeudando al conjunto de las familias bolivianas, debería rendirle cuentas al conjunto de las familias bolivianas por todos los créditos que están a cargo de su ministerio. Por su parte, asambleístas de la Levisa del Movimiento al Socialismo anunciaron que no respaldarán la aprobación del contrato en la Asamblea Legislativa. Argumentan que el Ejecutivo utiliza este tema del litio como una herramienta política sin garantizar una industrialización justa de los beneficios del país. La realidad de ese proyecto, de ese contrato, es difar los recursos naturales, es una venta de los recursos naturales. Aquí en la Cámara de Diputados no la vamos a aprobar nosotros por una cuestión de compromiso con el pueblo boliviano. No aceptamos que los recursos naturales vayan a parar a manos de corporaciones internacionales que no beneficien al pueblo boliviano. Tenemos que ver en su totalidad de qué forma beneficia, pero sabemos todos ya que este es un negociado de la familia de Arce Catacora. En este momento nos encontramos con la diputada Lisa Claros. Esto para hablar sobre los contratos que se firmó justamente ayer el Ejecutivo con dos empresas chinas. Esto a pesar de que había cuestionamientos sobre el tema del litio, ¿cómo se está viendo desde la oposición? ¿Se va a aprobar este proyecto que va a enviar al Legislativo? Bueno, en nuestra condición de parlamentarios del Departamento de Potosí ya anunciamos que no vamos a aprobar estos contratos que se han enviado a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque son contratos que hipotecan el futuro de los ciudadanos potosinos y bolivianos por más de 15 años. Son contratos que no benefician al pueblo boliviano y son contratos que únicamente benefician a estas dos transnacionales porque en el contrato manifiesta claramente que primero van a recuperar la inversión y luego recién los bolivianos vamos a poder tener algo de regalías. Esto significa que mínimamente 10 o 15 años no vamos a ver ni un centavo de lo que son las regalías. Y lo más lamentable es que en este contrato también se garantiza la exploración de pozos de agua. Esto es gravísimo porque lamentablemente todas estas comunidades indígenas que viven alrededor del Salar de Uyuni se van a quedar sin este elemento tan importante y esto indirectamente es atentar contra la vida, la salud y la integridad no simplemente de los ciudadanos sino también de la fauna y de la flora que se tiene a los alrededores del Salar de Uyuni. Esto es lamentable que un gobierno firme un contrato en estas condiciones. ¿Alguna petición de informe a las autoridades de YLV o al Ejecutivo? Nosotros ya estamos realizando una petición de informe oral porque lamentablemente las interpelaciones por esta justicia que está totalmente vendida no lo podemos realizar. Entonces estamos realizando una petición de informe oral para que YLV y el ministro nos expliquen por cuántos años están hipotecando el futuro de los ciudadanos bolivianos. El litio era el último recurso que nos quedaba como Estado boliviano para salir de la crisis en la que nos encontramos y lamentablemente este recurso estratégico se está vendiendo a precio de gallina muerta y se está hipotecando el futuro del departamento de Potosí y por supuesto el futuro de todos los bolivianos. Para finalizar por favor diputada, incluso el presidente está exhortando al legislativo a aprobar y no obstaculizar más proyectos de las que según él existen más de 20. Bueno, yo como parlamentaria del departamento de Potosí, si tengo que tomar medidas extremas para evitar que se aprueben estos contratos, lo vamos a hacer porque no vamos a permitir que lo último, la última esperanza del pueblo potosino que es el litio, se vaya a negociar a espaldas del pueblo potosino y pueblo boliviano. No vamos a permitir que se firmen estos contratos porque no benefician a Bolivia. Perfecto, importante información a esta hora de la tarde por parte de la diputada Alicia Claros respecto a los contratos que se ha firmado el día de ayer entre el Ejecutivo y dos empresas, esto del país de China y ustedes escucharon, no se va a apoyar desde la parte opositora estos dos contratos que enviará el Ejecutivo a legislativo.